¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en ese su programa en torno y hoy tengo invitados en una entrevista especial. Quiero agradecer la presencia de Héctor Pérez Peña y de Darío Hernández Ramos. Ellos, pues bueno, forman parte de una planilla que podría encabezar la elección interna dentro de las, ahora sí que las filiales del Partido Revolucional Institucional. Y en este caso me refiero a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Este organismo que, como ustedes ya lo han visto aquí en el programa en torno, se reestructuró también en muchas partes del país. En lo particular, quiero hablar de Isla, ya hubo reestructuración también en José Azueta. Ya ha habido reestructuraciones en el Revolucional Institucional que sin duda se está preparando para el 2012. Héctor, bienvenido al programa, te agradezco que estés con nosotros. Y bueno, estamos aquí para dar el proyecto que tenemos para ser aspirantes para la CNOP. Y bueno, me acompaña mi amigo Darío que también va a decir al rato unas palabras. Y por el momento estamos trabajando, estamos haciendo un proyecto de trabajo para la Zeta en el cual estamos adhiriendo gente profesionista, gente que han trabajado también dentro del partido. Y tú sabes bien que la Confederación de Obreros Populares abarca lo que son boleros, carniceros, el comercio en general, taxistas. Y bueno, estamos tratando de llegar a ser los que encabecemos la CNOP. Y pues por el momento decirle a toda la militancia, a todos los aspirantes, simpatizantes dentro del partido que estamos aquí... ¿Cuántas planillas son Héctor? Mira, son cuatro planillas. Es la planilla que encabezo yo, está el señor Misraín, Tomás Pelayo y Berta Reba de Neira. Misraín, Héctor. Entonces, ¿cuándo sale? ¿Ya salió la convocatoria? ¿Qué dicen las bases? No, mira, todavía no salen. Están, creo que parece ser que vino el profesor Virgen y parece ser que las bases de la convocatoria salen para la próxima semana. Pero bueno, nosotros ya andamos caminando y estamos formando un grupo el cual nos lleve a ganar y al triunfo. Ajá. Entonces, por el momento estamos, como quien dice, en la pre-campaña, por ejemplo, para iniciar estas. ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿No tienen fecha? No, todavía no nos han dicho la fecha. Parece ser que en esta semana ya nos van a decir la fecha exacta en lo que lanzan la convocatoria y en donde también... ¿De acuerdo al estatuto del partido, cuándo sería? ¿En dos semanas, tres semanas? No, no, tiene que ser ya en esta semana próxima, Sergio. Ya parece ser que ya está apresurada porque parece, por ahí, adelanto algo, parece ser que el día 26 de noviembre vienen a tomarle posesión al ingeniero Ricardo Mortera como secretario general de la CNC. Entonces, quieren hacerlo para ver si llegan los tiempos y también se hace el de la SENOC. No estoy muy seguro, ojalá y no me equivoque, estoy diciendo algo que no sea realista. Pero algo que sí sé, en esta semana se pega la convocatoria. Entonces, ¿qué podría decir la convocatoria? ¿Algo fuera de lo normal o dinos lo común? No, lo común, Sergio, que seamos militantes del partido y que tengamos trabajo dentro del partido, el cual ya tenemos un ratito de andar trabajando dentro del partido Revolución Institucional. Y bueno, pues yo le digo a todos los compañeros militantes, aspirantes y bueno, que tengan la misma idea sobre el partido. Que bueno, los exhorto a que participen y ojalá y nos den el gane en nuestra planilla. Traemos gente que tiene ganas de trabajar, hablábamos de dar un nuevo rostro al partido. Yo creo que es el momento, estamos poniendo gente profesionista, nueva, que tengan nuevas ideas, sangre nueva y que tengan muchas ganas de trabajar para hacer. Estamos, qué bueno que te refieres a esto porque antes de iniciar, amigos del auditorio, antes de iniciar la entrevista ante ustedes, pues bueno, platicábamos con Darío Hernández y nos hablaba de que bueno, él podría representar dentro de la CNOP al sector o al grupo de profesionistas. Darío, háblale a la gente de tus ideas y qué parte jugarías tú en esta planilla que encabeza Héctor Pérez Peña. Bueno, antes que nada, un saludo a los televidentes y muchas gracias a los colaboradores aquí del programa Entorno, ¿verdad?, por transmitir nuestras ideas y muchas gracias por este espacio, ante todo a ustedes, señor Palaceta. Mire, actualmente, Loma Bonita atraviesa por un momento muy exitoso, si así lo queremos ver, en calidad educativa. Lamentablemente, la economía hoy en día no se presta, ¿verdad?, para que los muchachos vayan a una institución privada, llámese nivel medio superior y llámese nivel superior. Bueno, en esta planilla de lo que se trata es de lo siguiente, trabajar un grupo de profesionistas, aquí con el Partido Revolucionario Institucional, para que se traiga a Loma Bonita un nuevo instituto tecnológico, ¿verdad?, el cual sea 100% de nivel estatal y, más que nada, abaratar los costos. Hoy en día, un instituto tecnológico cobra 1,500 pesos semestrales de inscripción y yo creo que eso sería una oportunidad fabulosa para todos los jóvenes estudiantes de aquí de Loma Bonita, de nivel superior. Esa es la primera. Y, número dos, traer las carreras de mayor demanda aquí a Loma Bonita, como son ingeniería industrial, ingeniería en agronomía, ingeniería químico-industrial y, ¿por qué no?, licenciatura en Derecho y una que otra por ahí licenciatura más. Esta idea se planteó viendo, ¿verdad?, las necesidades que tiene nuestro pueblo, las necesidades que tiene Loma Bonita y, más que nada, porque queremos una institución de calidad y que oferte, ¿verdad?, las mejores carreras en la cuenca del Papaloapa. Nosotros, mediante este proyecto, tratamos de sacar adelante a nuestra ciudad, que es Loma Bonita, y, a través de una institución educativa, dar posibles soluciones a problemas que existen en la región. Llámese el campo, llámese a nivel industrial. Como usted se ha dado cuenta, Palaceta, el campo está muy olvidado, las industrias están completamente olvidadas aquí en Loma Bonita y es necesario preparar el día de hoy a nuestros jóvenes para que el día de mañana, que ellos ya salgan con un título, puedan reactivar y tengan la capacidad de reactivar nuestras industrias y nuestros campos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, número uno, preparar a nuestros jóvenes y, número dos, lanzarlos al campo, al campo laboral, pero, de aquí, de nuestra zona, que no se nos vayan. Cualquier joven se puede ir a Monterrey, se puede ir a Guadalajara, sí, pero, ¿qué pasa con nuestro Loma Bonita? Se sigue estancando. Esta idea es para hacer de Loma Bonita una ciudad productiva. Ese es nuestro proyecto. Bueno, está interesante, yo les pido que me permitan un corte y regresamos inmediatamente para continuar con esta entrevista.